Una de las obras más críticas de la Ilustración es El Espíritu de las Leyes. Fue redactada por Montesquieu y publicada en 1748. En ella, el autor francés estudia las relaciones de las leyes políticas con la constitución de los estados, las costumbres, la religión, el comercio, el clima y los tipos de suelo de cada nación. Fue un libro que tuvo 22 ediciones en tan solo dos años y suscitó violentas críticas, tanto por parte de los jesuitas como por parte de los jansenistas. La soborna lo prohibió y la Iglesia Católica lo incluyó en el Índice de Libros Prohibidos. El Espíritu de las Leyes habla de los conceptos de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero sobre todo de la relación de los tres. Montesquieu rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesta por un equilibrio de poderes. Este se debería producir de manera muy sencilla donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí. En definitiva, El Espíritu de las Leyes es una obra que une todo aquello que la Ilustración representa y al mismo tiempo combate el despotismo y el absolutismo. Fue la base que más adelante aplicaría la Revolución Francesa en 1789 y todas las constituciones de mentalidad liberal. Incluso hoy en día, la inmensa mayoría de las cartas magnas democráticas hablan de la separación de poderes que proponía Montesquieu en su obra. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Sian todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Revolución Democrática 2.0! Hoy tenemos programazo porque además vamos a hablar de una obra extraordinaria que pertenece a la colección de clásicos universales de formación política y ciudadana que el Partido de la Revolución Democrática ha editado esta colección. Que de veras, vayan por su colección, ténganla porque tiene unas obras extraordinarias, riquísimas, que pueden ser herramientas fundamentales en nuestro desarrollo, en nuestro conocimiento y en nuestro liderazgo político para todas y para todos. Hoy vamos a hablar en particular de esta obra, El Espíritu de las Leyes, nada más y nada menos que de Charles Louis de Secondat, más conocido y mejor conocido como Montesquieu, este título que heredó a raíz de su tío, Montesquieu. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy de esta obra. Y para ello, pues no podíamos tener mejores ponentes. Tenemos tres ponentes extraordinarios que yo les voy a presentar de una vez. Entonces, vámonos por favor, porque el tiempo se nos va a ir y yo no puedo permitir eso. Yo quiero que me ayuden a darle la bienvenida. Vamos a saludar por favor a Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal, sistema acusatorio, abogada postulante y redactora en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además es socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal AC. Es la primera mujer, fíjense nada más, la primera en recibir la venérea Justicia et Just. Distinción otorgada por la UNAM por su destacada trayectoria académica y sus aportes en la ciencia jurídico penal. Doctora Diana, para mí siempre es un gusto y un placer escucharla y recibirla aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo está? Preciosa, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Es un extraordinario programa, los temas son excelentes. Tú eres un ser humano divino, toda la producción, el productor. Gracias PRD, gracias. Y además encantada de poder compartir con mis compañeros el día de hoy este tema tan delicioso en el espíritu de las leyes. Gracias muñeca, un honor estar con ustedes. El honor es todo mío, gracias por las flores, de verdad que qué barbaridad. Así viene uno a trabajar con gusto, claro que sí. Y voy a presentarles también a Gabriel de San Martín, cano sobrino. Él es doctor en Derecho Penal, maestro en Derecho Familiar y en Derecho Procesal, Constitucional y Juicios Orales. Además es catedrático en materia de Derecho Familiar, Civil y Amparo. Forma parte del claustro de profesores del Instituto de Estudios Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es también secretario proyectista del Juzgado Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor Gabriel, un gustazo también tenerlo nuevamente, un honor escucharlo aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo está el día de hoy? Excelente, con muchísimo gusto de saludarte a ti, a toda la gente que hace posible esto. Desde luego a mis compañeros del día de hoy que me permitan compartir con ellos el comentario sobre esta obra obligatoria para todos nosotros, muy muy obligatoria. Claro que sí, todas y todos debemos, es una obligación como bien lo dice el doctor. Así que pongan mucha atención al programa de hoy que ya está empezando, pero no sin antes también vamos a presentar a Jorge David Aljovín Navarro. Él es abogado y consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario. Es maestro en Derecho Electoral, analista político y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Además es autor del libro Bademekum de Derecho Electoral y fue aspirante consejero general del Instituto Nacional Electoral. Maestro Aljovín, usted de verdad que es parte de esta familia. Bienvenido, un gusto y un honor saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Un gusto, querida Gaby, compartir aquí en mi casa Revolución Democrática 2.0. También agradecerte por esta invitación a todo el público en casa y un deleite poder disfrutar la mesa del día de hoy con Diana y con Gabriel. Pues el placer es todo mío, tenerlos a los tres juntos, reunirlos de verdad para un programa como este. Es un programa extraordinario. Muchas gracias por aceptar, por dedicarnos el tiempo. Y muchas gracias a ustedes también por compartir y comentar este programa. Recuerden que deben de continuar compartiendo, compartiendo, enviándonos sus comentarios, sus sugerencias también, porque son muy importantes para realizar este programa. El día de hoy estamos aquí en Diálogos Políticos y Café. Vayan rápido por su cafecito. A mí ahorita a ver si alguien se apoya, da de mí y me lo trae. Pero bueno, estamos hablando, vamos a hablar el día de hoy sobre este libro fenomenal que pertenece a la colección de clásicos universales de formación política y ciudadana. Vamos a hablar sobre el libro El Espíritu de las Leyes. ¿Y qué les parece a los invitados del día de hoy si comenzamos con un comentario inicial acerca de esta maravillosa obra? ¿Les parece si comenzamos, por favor, con la doctora Diana Cristal? Adelante. Con mucho gusto, mi querida amiga. Para mí es un placer y de verdad invito a que todas y todos puedan acudir al PRD por estas obras que son un clásico. Siempre lo he dicho, querida amiga, tú me has escuchado una y otra vez. Quien no conoce la historia del mundo, no solamente la de México, la del mundo, como es el caso de este libro, que es un clásico no solamente para las y los abogados, sino para todas y todos los ciudadanos, pues tendemos a repetir la historia. Montesquieu, en este libro que para mí ha sido trascendental en mi carrera como abogada, como postulante, como ser humano, como mujer mexicana, tiene muchas cosas. De hecho, al preparar ideas, no sabía ni cómo resumirlas, pero a mí me gusta mucho que en este libro Montesquieu habla de los contrapesos. Y los contrapesos, independientemente de la división de poderes de la que él platica, de la que él analiza, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, estos contrapesos se dan cuando cada quien entiende, desde la trinchera en la que está, qué es lo que le corresponde, cuáles son las funciones que debe llevar a cabo. Pero además, algo muy importante para, querida amiga, para todas y todo tu auditorio, el contrapeso se da cuando hay un equilibrio y el equilibrio se da siempre dentro de un Estado de Derecho. Nuestro país tiene todo lo necesario para llevar a cabo estos contrapesos, para limitar y permitir que todos fluyamos y podamos trabajar de manera operativa desde la función que desempeñemos. Tres columnas importantes para hablar de estos contrapesos, este Estado de Derecho y que nos permiten poder interactuar desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en esta coordinación más que vertical, horizontal. Y me refiero a tres columnas importantes para hablar de contrapesos, específicamente hablando de leyes. Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema de Justicia Penal. Me parece que a partir no solamente de las grandes observaciones y experiencia que nos da este libro, sino que pueden trascender en otros comentarios que vamos a hacer, me parece que hablando, por ejemplo, toquemos uno de estos rápidamente. El Sistema Penal Acusator, cuando hablamos de la coordinación horizontal que se necesita llevar a cabo a partir del legislativo, pues se necesita atender a partir del ejecutivo cuáles son aquellas necesidades, no solamente en política criminal, sino en política general, para entender cuáles son aquellas necesidades, acciones, atención, puntos, temas, para que entonces tengamos un diseño legislativo acorde a las necesidades de la sociedad. Y además, que en el poder judicial se pueda dar seguimiento. Entre muchos ejemplos que seguramente vas a tocar, querida amiga y mis queridos colegas doctores, vemos una y otra vez como en vez de este equilibrio por contrapesos, están chocando. Poder judicial, ejecutivo, legislativo. Cuando debe haber una coordinación horizontal, tengo un sistema nacional de transparencia, sistema de justicia penal, tengo un sistema nacional anticorrupción que me permite atender las necesidades de la sociedad en materia de corrupción e impunidad, por ejemplo, y que el poder judicial le dé seguimiento para que se cumpla la ley. Me parece que ahora más que nunca en México estamos viendo una disparidad que es culpa de los propios ciudadanos por no interesarnos en conocer y participar. Y espero que a partir de este programa, que todas y todos lo puedan ver y compartir y participen, podamos unirnos cada vez más. No importa el color, no importa la ideología, lo que importa es que entendamos que todas y todos somos México y es tiempo de unirnos, querida amiga. Híjole, pues, ¿qué les digo? Ya vieron cómo empezó el programa, apenas vamos comenzando. Todavía nos falta el doctor Gabriel, el maestro Arfobín. ¿Ya vieron por qué se tienen que sentar tantito a ver este programa? Pues, vamos a seguirle, por favor. Yo le voy a pedir al maestro Gabriel que nos dé un comentario inicial acerca de esta extraordinaria obra, por favor. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Antes que nada, me encantaría decirle a la gente que nos hace favor de seguirnos, que piensen que esta obra es, para mi gusto, atemporal. ¿Qué significa? Que pudo haber sido escrita hace dos años y la tuviéramos como actual, ¿eh? O sea, como si de veras la hubieran editado apenas. Este autor es visionario, él viajó mucho, él tuvo la suerte de haber estudiado en las escuelas de renombre. Él conoció varios países y es muy influenciado por los ingleses. De tal manera que habla de las leyes en todos los sentidos, en una esfera tan grande que nos habla de las leyes divinas, naturales, las del hombre, las del hombre, pues, en sociedad reglamentadamente. Es una obra que nos permite tener la percepción de cómo debiesen formarse las leyes. Y desde luego, ¿eh? Hay mucha gente que le sigue a pie de la letra porque también hay leyes que se forman para un determinado control. No hay que perder de vista que, así como nosotros podemos educar para la libertad, podemos educar para el control. Y hay que ver quiénes están en un momento dado haciendo caso a unas premisas que sentó Montesquieu en 1748, que fue cuando se publica por primera vez este libro, que de verdad, al analizarlo, nosotros decimos por eso tuvo tantas reediciones tan rápido, y trascendió primero en Europa porque ahí se dio y después a todo el mundo, ¿eh? Es, lo decía yo, una lectura obligatoria. A veces nada más por cultura necesitamos saber todo lo que aquí se está planteando. Gaby, un placer. Muchísimas gracias, maestro. El placer es todo mío, de verdad, que yo estoy bien contenta. No se nota, ¿verdad? Casi no se nota. Estoy muy contenta de tenerlos aquí a los tres. Y me falta, por favor, escuchar este comentario inicial sobre esta obra extraordinaria. Maestro Aljovín, me falta usted. Muchas gracias, Gaby. Mira, a nuestro público en casa siempre nos preguntamos qué pasa con la concentración del poder y criticamos al Ejecutivo Federal y parece que es un tema nuevo, pero no es así. Como bien se señalaba con anterioridad, es una obra atemporal. ¿Por qué? Porque se llega a una conclusión que el poder, la concentración del poder en una sola mano, se corrompe y se desvirtúa. ¿Por qué? Porque el poder justamente en su ejercicio es una virtud. Una virtud que reconoce a los otros como iguales y además que evita algo que era fundamental en aquella época, en 1748, que era una época pre-revolucionaria. Esto es, anterior a la Revolución Francesa, que era justamente evitar el absolutismo. Y entonces tú habrás escuchado aquí en tu casa que existen líderes que tienen un poco respeto por las leyes democráticas, que estigmatizan al que piensa diferente, que por otro lado busca la cooptación de aquellos órganos constitucionales autónomos de cara para obtener su propio beneficio. Esto simplemente se ve en esta obra y lo podemos trasladar, esto que parece tan actual, a aquella época que era necesario dividir el poder en tres esferas, básicamente en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Y aquí nos tenemos que preguntar cuál es la tarea de cada poder. Y efectivamente en esta obra se reconocían tres formas de gobierno. Por un lado la república, que era el ejercicio de una virtud, de poder escuchar a los otros y vernos como iguales. Por otro lado había un modelo que era la monarquía, que se basaba en el honor, pero este honor tenía un interés personal. Y por otro lado teníamos la tiranía, que es algo que debe preocuparnos, el gobierno despótico, donde simplemente se siguen los intereses de unos pocos y del monarca, de la persona, de aquel déspota que quiere hacer cumplir su voluntad. Por eso no quiero adjetivar, pero parece que es muy actual en un contexto donde hay poco respeto por las instituciones y habría que preguntarnos, ¿sigue siendo actual ahora o no? Para mí sí lo es y sobre todo hay que ver el tema de la institucionalidad al día de hoy. Justamente para allá voy, para allá voy, porque como ustedes mejor que nadie saben, Montesquieu clasificó las leyes naturales y positivas, siendo las naturales, pues son las que rigen la vida y las positivas son las que se dan entre los seres humanos, sus pueblos y sus gobernantes para aplicar la razón a las pasiones. ¿Ustedes cómo describirían el espíritu de las leyes políticas y civiles que expone Montesquieu en su obra? Yo exactamente preguntaría, ¿cuál sería este espíritu en la actualidad? Como dice el maestro El Jovín, ¿sigue vigente? ¿La separación de las leyes naturales de las positivas que plantea en esta obra se podrá considerar como un principio de laicidad en el espíritu de las leyes positivas? Yo sé que son muchas preguntas, pero yo tengo que aprovechar que ustedes están aquí, así que por favor, doctora Diana, ¿puede usted ayudarme, por favor? Con mucho gusto, carida amiga. Y es que en cuanto escuchaba a mis compañeros en este valioso programa, me estaba pensando en algo muy interesante, pero que es un fenómeno social que pasa en toda la historia. Pero me parece que hoy más que nunca, derivado de las redes y de todas las formas que tenemos para comunicarnos, ha causado diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, e incluso conocimientos que se creen verdad desde muchos puntos de vista. Y me refiero a que nosotros como abogadas y como abogados, pero también toda la sociedad en general, entiende que las leyes se crean en ese espíritu, y también Montesquieu lo refiere de esta manera, con palabras muy diferentes, ¿no? Las leyes se crean para poder lograr este equilibrio, este equilibrio entre la sociedad para poder comunicarnos, para poder vivir en armonía. El derecho es dinámico, y en toda la historia del mundo, a partir de la dinámica que sigue la sociedad, donde está la ética, los valores, los principios, la moral, la moral, diferente a esta ética, que es importante por lo que voy a decir, la ética que para mí tiene mucho más, como otros, el espíritu interno, ¿no? Lo que yo, mis valores, mis principios, es que yo voy a exteriorizar y que sigo por mi ética, ¿no? Y que impactan en mi actuar. Pero también están en equilibrio, y deben de ser así, por esta moral también que es impuesta por la sociedad. ¿Y qué estaba cambiando, querida amiga? ¿A qué me refiero con eso? Se supone que las leyes se crean en la dinámica del avance y del ejercicio de la sociedad y de sus derechos, y que estos se van modificando. Y en ese sentido, pareciera que ahora, porque México tiene muy buenas leyes, tenemos leyes que se han creado derivado de la necesidad de limitarnos, pero también interactuar y lograr un equilibrio que permita respetarnos unas y unos a otros. Y, sin embargo, tenemos un desfase donde existe una interacción de la sociedad en desapego o con incumplimiento de las leyes, y además, lo que decía también el doctor, sin respeto a las instituciones. Entonces, pareciera que no vivimos en un estado de derecho. Y yo me viene a la mente, amiga, algo que decía Montesquieu. La mayor parte del pueblo tiene la capacidad de elegir, pero no para ser elegido. Y también él habla de la obediencia de la ley, ¿no? Pero entonces, tenemos leyes donde, por desconocimiento de la sociedad o por no legitimarlas, existe una falta de respeto a las instituciones, pero también un incumplimiento de la ley, que pareciera que viene desde un ámbito cultural y que existe esta resistencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta división de poderes, sí puede haber una persona que no esté de acuerdo con una ley, pero, sin embargo, debe cumplirla. Hablando de poder judicial, se debe aplicar la ley. No importa lo que crean. Es más, yo como postulante lo veo cuando hago mis alegatos de apertura y me parece increíble. Cuando vamos más allá de la presunción de inocencia, le digo, su señoría, usted atendiendo a la duda razonable, que yo como autora de libros que me conocen, acusatoria, les digo, es duda razonada. Atendiendo a su lógica, a su sentido común, vamos allá de una lectura, de un, por ejemplo, dolo, cuando se quiere demostrar, ahorita me explico por qué le estoy diciendo esto. Dolo, por ejemplo, yo llevo casos de feminicidio, lo sabes, amiga, yo defiendo a mujeres y a niñas de violencia de género en la Ciudad de México y a nivel nacional. Y cuando hablamos del dolo o del injusto penal, hablando de un feminicidio, y me dicen, es que hablando de dolo se cumple el artículo tal porque quiso el resultado, a ver, estoy hablando de un imputado que ni siquiera conoce la ley, ni siquiera sabe lo que estaba pasando. Entonces, me parece que cuando Montesquieu hablaba de este espíritu de las leyes que se crean como parte de un derecho natural por la necesidad de que el derecho de la sociedad de que se regule esta interacción en ejercicio pleno de sus derechos y que se traslade a un derecho positivo, esto es, estas leyes vigentes que se deben aplicar para poder ejercitar nuestros derechos, me parece que esto que ve Montesquieu como algo normal, incluso para esa época, pues pareciera que ahora pues no está tan claro, ¿no? No está tan claro porque tenemos leyes, México tiene, insisto, leyes muy buenas, pero a la hora de aterrizarlas para efecto de dos cosas, modificarlas, para poder reformarlas, para poder crear otras leyes o para poder interpretarlas, pues no parece que estemos todos de acuerdo y entonces viene el segundo punto, entonces si no se están interpretando las leyes o no se están modificando, atendiendo a la dinámica social, entonces empieza a haber un abismo y un desfase tan grande que impide que sigamos en un equilibrio, en un contrapeso del que él mismo basaba en la creación de las leyes y su espíritu, ¿no? Y cito para cerrar dos ejemplos, ¿no? El feminicidio, ¿no? El feminicidio que algunos dicen, bueno, es que es un homicidio por género, unos siguen entendiendo la violencia de las mujeres que termina con esta violencia extrema a través del feminicidio como parte de un lenguaje desacreditado, como un lenguaje que aún no obstante que está tipificado como una conducta en el ámbito penal, por ejemplo, pues parece que no se entiende, entonces no se investiga y entonces tienes un descontrol social y nada más vemos el periódico o todo lo que está pasando, con miles de mujeres y hombres. Entonces creo que este equilibrio, cierro con esto y me disculpo con mis compañeros por utilizar más tiempo con ustedes, este equilibrio que él habla tan claro para hablar del espíritu de las leyes, al tener contrapesos, al tener esta obediencia de la que habla de la ley, me parece que ahora estamos en una crisis que no es malo estar en crisis porque el estar en crisis es un área de oportunidad para poder ver qué hace falta, qué necesito cambiar, pero que nos ha impedido tener la visión y el adecuado cumplimiento de la ley, pero más que cumplir la ley por obedecerla, yo diría, mi querida amiga, la legitimidad y la credibilidad para con la ley y esto impacta, por supuesto, en el respeto que se tiene para con las instituciones y con las personas que lo representan porque, ojo, independientemente, ya prometo, me callo con esto, tú me conoces, independientemente que esté una persona o no, no importa que esté una persona, lo que creo que se ha olvidado en el país es la institución que representa, entonces, tenemos ahorita un caos en el país donde dices, es que soy yo, no, no es que no seas tú, es que si tú tienes una función en el país, si tú eres ejecutivo o judicial o legislativo, no es tu persona, tienes que actuar con lo que te exige la investidura de la institución que representas porque la debes al pueblo y ahí me callo porque sé que van a ir más comentarios pero como apasionada como mis colegas doctores de las instituciones del respeto de este, como Montesquieu en ese idealismo y en ese equilibrio que se busca creo que México tiene mucho que aprender ahí. A mí me encanta, me encanta escucharlos a los tres pero vamos a tener que ir rapidísimamente a un corte porque me falta escuchar también al doctor y al maestro por favor no se vayan, quédense con nosotros ahorita regresamos para escuchar, seguir escuchando a nuestros extraordinarios ponentes, vamos a ir rápidamente a un corte por favor, recuerden que pueden ver este programa y los que no pudieron ver en el pasado en Facebook y también en la plataforma de YouTube pueden buscar como Revolución Democrática 2.0 y encontrar este material que el partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes. yo soy Gaby Juárez regresamos rápido rápido porque este programa está buenísimo. El espíritu de las leyes del varón de Montesquieu o Montesquieu dependiendo de la pronunciación es una obra clásica la obra cumple de la filosofía en la ilustración francesa del siglo XVIII y la que nos permite a partir de ese pensamiento de Montesquieu generar el pensamiento liberal de la creación de un estado moderno con la división de poderes con la limitación del poder único que había entonces en esa Europa donde vivió Montesquieu el poder absoluto del rey el poder absoluto del príncipe y a partir del pensamiento del espíritu de las leyes que es la obra cumbre de la filosofía francesa de esa época de la época de la ilustración permite pensar todo el proceso histórico que vivió la Europa en aquellos años en aquel siglo de contundentes cambios es pilar fundamental esta obra de lo que siguió después en términos de la filosofía francesa en términos de la filosofía mundial también es base es pilar de lo que produjo años después con el contrato social de Juan Jacobo Rousseau y desde luego es la piedra angular de la filosofía del pensamiento que permite el establecimiento de la revolución francesa el estallamiento de la revolución francesa y también es la filosofía que retoman las trece colonias de Norteamérica para su independencia y lograr una constitución liberal en donde ya se establecía la división de poderes en ejecutivo judicial y legislativo el espíritu de las leyes es producto de un pensamiento de la ilustración en donde existía la tolerancia religiosa es decir ya se pasaba de la época en donde solamente había una sola religión que junto con el Estado ese embalaje que había entre religión y Estado permitían entre otras cosas el esclavismo permitían entre otras cosas la tortura la persecución de los infieles la persecución de los que pensaban en contra de ese pensamiento único Montesquieu es clave para ese pensamiento Montesquieu es clave de todo ese conjunto de esa generación de filósofos que piensan en la libertad como el principio fundamental para construir una sociedad la división de poderes es importante encontrarla en el espíritu de las leyes el espíritu de las leyes es producto de su pensamiento de la ilustración del conocimiento de Europa del conocimiento del viaje que emprende Montesquieu en esos años a través de muchos países de Europa y que se concentra principalmente en estudiar el modelo inglés un modelo donde ya existía el régimen parlamentario que lo estudia lo analiza y parece ser que es donde empieza a construir el pensamiento de un modelo de gobierno con la división de poderes hay que leer Montesquieu es un libro clásico es un libro de la filosofía muy importante y que bueno que el PRDE está en un programa de esa naturaleza para dar a conocer un programa de ese tipo ya sí rapidísimo estamos de regreso porque a mí me urge escuchar por favor al maestro Gabriel nos quedamos pendientes de su participación de escucharlo usted como ve estamos este planteamiento pues se puede considerar como un principio de laicidad en el espíritu de las leyes positivas usted como ve cuál es el espíritu en la actualidad doctor ok hay que partir de la premisa de que que maneja el propio Montesquieu él habla de que la ley en lo general es la razón la razón humana gobernando a todos los pueblos y entonces hace un señalamiento de todos los factores que pueden incidir sobre la razón de la ley la razón de expedir leyes pero aquí es a donde toma también una toral importancia la participación de Augusto Comte porque él es el sociólogo que empieza a medir a la sociedad y entonces yo creo que es el amalgamamiento de estos dos estudiosos lo que nos permitiría ver en la actualidad cuál es la razón real el espíritu de lo que se está legislando el punto medular pues aparte de conocer las cuestiones aledañas a un entorno a una orografía clima todo lo que nos señala en un momento dado Montesquieu pues también es la necesidad de la persona misma pero aquí es a donde nosotros debemos dirigirnos para buscar ese equilibrio que atinadamente nos dice la doctora Diana los contrapesos claro es muy problemático vivir en un país en el que nosotros vemos que se ha perdido esa línea que debe de existir entre poderes pero también está provocado por un factor nosotros estamos viviendo algo muy complicado tuve que buscar el concepto porque no es lo más cotidiano es la oclocracia es el poder de la muchedumbre nosotros estuvimos durante mucho tiempo en un sistema totalitario entonces el poder ejecutivo legislativo judicial todos eran un mismo color un mismo partido se empieza a resquebrajar este formato y existen entonces algunos valores que se rescatan porque entonces ya hay antagonistas ya no es una aplanadora ahorita hace unos días que acabamos de ver que se vota por segunda ocasión sobre desaparición de fideicomisos vuelve la aplanadora es una petición expresa del titular del ejecutivo y entonces viene el legislativo y bueno con los ojos cerrados nosotros podríamos decir que ya iba a suceder entonces esa línea está desapareciendo ¿sí? y quién está quién está tomando las decisiones estos legisladores de renombre se convierten en la muchedumbre lo hacen sin pensar lo hacen sin sentir entonces el espíritu se está rompiendo esa necesidad de conocer los entornos repito que pueden ser no solamente físicos como lo señala bien Montesquieu en este libro y luego con otros autores que yo alcanzo a mencionar porque hoy en día hacemos un estudio de sociología jurídica la necesidad de conocer la ley no se va a producir si no lo requiere la sociedad primero hay que estudiar a la sociedad como tal y luego qué requiere ahorita que escuchamos a la doctora Diana entonces dice hoy sabes que hay una situación que se está dando que nos está repitiendo y entonces hay que meter la mano para darle un tratamiento especial es necesario sí que puede verse desde muchos factores caray pero pero ahorita esta situación se está trastocando usted que dice maestro jovín fíjese que justamente voy a aumentarle una pregunta que también ya empezamos a tocar con el maestro con el doctor Gabriel y es que parafraseando a la historiadora Carmen Iglesias Montesquieu nos legó justamente en esta obra el espíritu de las leyes una vacuna contra todo totalitarismo usted qué opina al respecto de esto porque ya se ya se hiló con lo que nos acaba también de comentar el doctor Gabriel efectivamente estamos en contra de la concentración del poder y sin institucionalidad pero hoy tenemos una gran paradoja que en su momento tal vez es la antesala Montesquieu pero hoy tenemos una dinámica distinta llegamos mediante mecanismos democráticos al poder y este poder no se respeta y se vulnera a partir de las propias reglas democráticas que se dan dentro de esta institucionalidad entonces habría que preguntarnos lo siguiente es suficiente y es necesario con una democracia procedimental esto es simplemente establecer procedimientos creo que retomando lo que se ha dicho en la mesa si tomamos el ejemplo de los feminicidios hoy simplemente estamos ante una democracia y reglas de carácter formal pero no estamos atendiendo una igualdad sustantiva porque al final del día lo que se está haciendo es promover modelos de homologación de las diferencias jurídicas y qué quiere decir esto en palabras de Carrayoli decía que básicamente un modelo de homologación de las diferencias jurídicas era desconocer lo que sucedía en la realidad porque a partir de una igualdad a secas decíamos no hay atropello de los derechos humanos y cualquier ciudadano que se atreva a solicitarlos pues va a ser atendido pero eso no es suficiente vemos que hay cosas que requieren un mayor un mayor ejercicio de ingeniería constitucional y por ejemplo cuál es cuál es esta manifestación tenemos también la manifestación de la rigidez constitucional hoy por hoy estos cambios en esta lógica que se hablaba de partido único que en su momento nos llevó a una transición democrática pero que nos ha dejado como estela que las mayorías aplastan a las minorías habría que preguntarnos si los mecanismos de reforma constitucional previstos en el artículo 135 siguen siendo vigentes en qué sentido se requiere una aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras para poder hacer una reforma constitucional y además que se cuente con la mitad más uno de los estados que aprueben estas reformas esto es 17 estados ¿no sería mejor aumentar este umbral que se da a nivel estatal? esto es a unas dos terceras partes o aumentarlo en una mayoría calificada? habría que preguntarnos estas cosas o por ejemplo hablar sobre cláusulas de intangibilidad para justamente respetar esta división de poderes esto es ejecutivo legislativo judicial y por último habría que también preguntarnos cuál es el papel del poder judicial si como lo decía Montesquieu en algún momento decía que era la buche de la loi ¿qué quiere decir eso? que era la boca de la ley que simplemente era un aplicador de la ley pero hoy nos damos cuenta que eso es insuficiente para el poder judicial el poder judicial también es un contrapeso contra las malas o buenas decisiones que pueda tomar el poder legislativo o el poder ejecutivo entonces vemos a un poder judicial que también genera políticas públicas a partir de sus resoluciones y es aquí también un último aspecto que debemos decir los ciudadanos cuando no tenemos esta confianza en la institucionalidad también el papel está en nosotros no estamos exentos de responsabilidad y tenemos un mecanismo de control constitucional fundamental que es el amparo a través de los litigios estratégicos que nos van a permitir bordar definir conceptualizar ciertos derechos que se encuentran en nuestra constitución como por ejemplo el derecho a la salud el derecho a la vivienda algún debido proceso etcétera que creo que eso es lo que nos ha faltado a los ciudadanos una cultura de la legalidad porque justamente está extraviada dentro de este pragmatismo de un modelo que se ha denominado a grandes rasgos o se ha personificado como neoliberal que simplemente tecnifica todo pero no lo acerca al ciudadano y esa es la tarea que tenemos hoy a partir de lo que estamos haciendo de este análisis de la obra de Montesquieu acercar esta obra a los ciudadanos y demostrar que es actual a los tiempos en los cuales vivimos así es y de ahí la importancia que todas y todos podamos ir si usted quiere este libro por favor acuda a la oficina en avenida Benjamín Franklin número 84 ahí está la librería ahora antes que usted ingrese al edificio y ahí usted puede solicitar que le regalen porque además de todo pues son gratuitos de esta colección usted puede tener una así que vayan corriendo y lo importante de tener estas obras de verdad pueden ir así que vayan doctora Diana yo quisiera preguntarle en México existe realmente una división de poderes usted como ve yo creo que no y me preocupa gravemente aclaro tú lo sabes que yo soy amiga de todos y de todas y parto mucho precisamente en mi labor tanto profesional como personal de hablar de un respeto para lograr un equilibrio y fíjate que lo que me preguntas me queda como un día al dedo por lo que les quiero compartir hermoso cuando escuchaba a mis compañeros doctores estaba pensando efectivamente en estas políticas públicas en toda la gente que se ha desangrado y muerto en toda la historia de nuestro país para lograr primero una independencia y nada más poner el ejemplo que viene a la mente entre otros muchos el constituyente de 1916 cuando se reúne para crear nuestra constitución federal vigente de 1917 se reunió precisamente para entre muchas cosas separar la función del juzgador para con una institución que pertenece al ejecutivo federal que se dedique a investigar los delitos y me refiero al ministerio público y de ahí el nacimiento del artículo 21 constitucional que todos conocemos principalmente para lograr un equilibrio y un contrapeso era necesario desde el constituyente para desde 1916 separar las funciones a ver tú vas a investigar y tú vas a juzgar si tú vas a juzgar vas a estar en el poder judicial y si tú vas a investigar el ministerio público vas a pertenecer al ejecutivo y esto logra un equilibrio y logra los contrapesos me parece que culturalmente querida amiga para colegas doctores y auditorio mujeres y hombres tan lindos y lindas eso tenemos que entender que el que exista una oposición y el que exista opiniones diferentes no es algo negativo al contrario el que exista separación de funciones y el que exista diferencias en las opiniones es de hecho lo más sano es lo que se busca para lograr el equilibrio que tanto menciona Montesquieu desde su obra ¿no? el espíritu de las leyes para lograr este equilibrio que nos da certeza y yo pongo dos ejemplos que te acordarás querida amiga cuando yo fui candidata para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México me preguntaban algunos en redes oye Cristal pero tú personalmente no estás de acuerdo con el aborto les expresé les dije sí a título personal yo no comparto la idea del aborto porque las víctimas que represento violadas y abusadas y de trata de personas no me piden abortos me piden que el desgraciado que las agredió esté en la cárcel no quieren 20 abortos porque las vas a matar se les va a sacar la matriz ellas quieren que se haga justicia que se les repare el daño pero les comentaba cuando era candidata miren independientemente de lo que yo crea yo tengo que hacer valer la ley y si estoy en una entidad federativa donde se permite el aborto hace ciertas semanas independientemente de lo que yo crea tengo que hacer valer la ley y esto es muy importante por lo siguiente en las personas las personas que representan una institución las personas que son parte ya sea del ejecutivo legislativo y judicial tienen que separar y los ciudadanos también tenemos que separar una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la ley la ley tengo que respetarla me parezca o no y eso nos da equilibrio da el contrapeso que veía Montesquieu desde su obra y nos da una relación armoniosa y me parece que esto se ha perdido mucho a nivel nacional vemos una y otra vez en las diferentes noticias incluso en la interacción que tenemos unas y unos con otros donde decimos oye tú no tienes derecho a esto pues me importa lo hago porque se me da la gana eso es lo que hemos visto ahorita en el mundo desde el tiempo de la pandemia desde un vámonos a la parte cultural yo no uso tapabocas porque no me da la gana te dicen unas personas ¿no? desde personas a restaurantes que dices oye yo estoy con el tapabocas con la careta hago este sacrificio porque no solamente soy yo porque sé que tú tienes también derecho a la salud como yo lo tengo y que mi actuar impacta en tu salud y sin embargo vemos ciudadanos funcionarios y funcionarios hablan a nivel nacional donde dices pues no lo voy a usar ¿por qué? porque no me da la gana y entonces ¿eso qué causa? causa desconcierto causa desconfianza causa desequilibrio y no hay contrapesos entonces me parece que las leyes de las que él habla cuando refiere que la libertad de los ciudadanos es importante que las costumbres se deben de respetar pero habla Montesquién me encanta porque habla de una obediencia pero se dan cuenta que no habla de una obediencia de servidumbre no habla de esclavos él habla de una obediencia a la ley porque en esa libertad de las y los ciudadanos tienen ese gusto esa necesidad esa línea esa obediencia legitimada y me parece que lo que estamos viendo ahorita son dos cosas por una parte leyes que contiene que tiene México de hace muchos años toco justicia penal transparencia corrupción donde las personas no las siguen o no las aplican porque no las conocen pero muchas veces más porque o no les parecen y entonces empiezan a tener esta violación incluso inconsciente de la legislación y por lo tanto causa incertidumbre y ya algo importante incluso en la legislación tenemos el respeto a las costumbres de las que Montesquién hablaba Montesquién hablaba también de las costumbres que se deben de respetar desde la vida y la interacción ciudadana inclusive en la legislación mexicana se tienen desde la propia constitución y hablo por ejemplo en mi caso del procedimiento penal incluso el legislador dice hablando de soluciones alternas se va a respetar las costumbres que como parte de la propuesta de las partes se hagan para resolver un conflicto penal siempre y cuando la costumbre dice el legislador no sea violatoria de derechos fundamentales porque si fuera ese caso entonces no se va a hacer valer y no se podrá tomar en cuenta como una forma para resolver el conflicto penal ejemplo si alguien en una comunidad indígena permite que el padre sea el que tenga esta primera experiencia sexual con las hijas entonces va a decir el legislador oye si hay un conflicto hay una violación hay una violación no va a permitir que una solución sea que se case con o que siga viviendo con porque entonces estará cometiendo otros hechos con tipos de delito ¿me explico? entonces eso busca un equilibrio y sin embargo lo que vemos al día a día que nos espanta a las y los ciudadanos en todo el país que observamos es que hay leyes son muy claras e independientemente insisto en este punto que te parezcan o no se deben cumplir que la oposición es importante que yo puedo compartir los doctores pueden compartir hablando de la mesa lo que digamos o no pero el ahondar la riqueza de las leyes se da porque al aplicarlas permite que exista una participación y las posibles modificaciones a partir de una participación activa ciudadana que permita tener leyes ajustadas a las necesidades lo que veo ahora es opacidad veo indiferencia veo mediocridad hablo a nivel nacional y no hablo de nadie en particular pero eso hace que la ciudadanía diga pues yo no voto yo no participo no se cuenta lo que digo no conozco las leyes entonces eso hace que no existe un estado de derecho y si no hay un estado de derecho tú sabes amiga lo he dicho el día de mañana vamos a tener todos un arma y si a alguien no le cae a alguien bien independientemente de que haga lo correcto o no ajustado al derecho nos vamos a matar unos a otros y creo que eso es algo que puede pasar en México si no se entiende que la ley te guste o no las instituciones te gusten o no si están ajustadas a la ley se deben de respetar independientemente de que seas morado fuchsia blanco negro el que sea lo tienes que respetar porque eso da certeza y a México lo permite permite estar en un estado de competitividad y de liderazgo y que México no debe perder de vista muchísimas gracias doctora Diana por tu extraordinaria participación vamos ahora por favor con el maestro el doctor Gabriel usted sabe perfectamente bien que Montesquieu señala que el principio de la democracia pues es la virtud pero no como una virtud pues ni moral o cristiana sino como una virtud política la cual considera pues es el amor a la patria y a la igualdad el cual pues se practica con el cumplimiento de las leyes pero cuando estas pues no se cumplen el estado de derecho se deteriora y se corre como ya mencionaban ustedes con anterioridad pues el riesgo de que el gobierno se convierta en despótico y el temor sustituya al orden legal como también está mencionando la doctora Diana que si no se respetan las instituciones y las leyes pues pueda haber un desorden usted que opina al respecto doctor en México cree que el presidencialismo omnipotente y la vulneración del estado de derecho pone en riesgo la existencia de la libertad política y sobre todo de la democracia Gaby son varias cosas y todo es súper importante como primera premisa tenemos que recordar que no es el tener demasiadas leyes lo que nos va a dar a nosotros una paz social no necesitamos tener un sinfín un cúmulo de normas que cumplir porque atinadamente lo dice la doctora ni siquiera las conocemos no alcanzamos a conocer nosotros los especialistas hoy llamados operadores jurídicos no sé de dónde este no las alcanzamos a conocer nos tuvimos que especializar en un área y dejamos de ver todas las demás si nosotros que vivimos nos dedicamos comemos desayunamos dormimos con la con la norma todos los días imaginemos al ciudadano que tiene otras actividades entonces no conoce las normas desde luego hay un gran desconocimiento no necesitamos todas las normas que se puedan publicar para para que se desconozcan necesitamos ya lo dije una vez y me dijeron que por allí no iba tal vez el tema pero pero no puedo dejar de pensar en que también se tiene que normar la educación ok vamos a partir de allí hoy en día las políticas públicas que tenemos son derivadas de un evento a nivel internacional pues incluso estuvimos fallando en la educación ahorita nos acaba de regalar el maestro un comentario sobre estos amparos muy tematizados verdad nosotros nosotros hoy tenemos ya el señalamiento de se requiere computadoras y se requiere internet sí pero y cómo va a llegar a todos los lugares si no hay capital para ello de esto no se ocupa el propio gobierno entonces hay un rompimiento entre los poderes las necesidades y efectivamente el desconocimiento de la norma lo que tengo derecho no sé cómo exigirlo no 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 logro arrebatarlo y no es una cosa de conflicto es simplemente arrebatarlo porque no me lo estás dando cotidianamente cuando lo necesito tú dices que estudié con internet y no me das internet tú dices que me vaya yo a una computadora y no me das una computadora no estoy obligado a tenerla voy a las maestras hoy la maestra tiene que dar clases en una plataforma que no conoce nadie le enseñó ah bueno pues ahora ya saliste especialista en Zoom en Google Meet en este GoToMeet en Cisco Wex o sea ya te las debes de saber todas ¿por qué? porque el gobierno dice que te las tienes que saber ah también los niños se la tienen que saber entonces si hay un gran error en la forma en la que se lleva a cabo la normatización el cúmulo de leyes que estamos nosotros promulgando cierto el hecho de que nosotros desconozcamos y le demos tanto poder a una sola persona va a llegar a el cataclismo sentaba yo el antecedente de que venimos de allá la doctora el maestro nos acaban de mencionar el que no conoce la historia va a repetirla nosotros venimos de un sistema de 67 años en el que había un solo color y ahora lo están pintando de un color diferente pero también idéntico vamos a seguir muchísimas gracias doctor maestro Aljovín usted por favor comente me está en riesgo la libertad política y la democracia usted que opina al respecto de lo que se está comentando en el programa y de lo que le acabo de mencionar me parece que está en peligro cuando se tiene un desprecio a la propia democracia esto es cuando pasamos por este test o este examen que habla el doctor Levinsky o en su momento el doctor Siblack que dice ¿cómo identificamos a una persona autoritaria o cómo identificamos a un gobierno que tiene poco respeto por la democracia? básicamente lo podemos identificar cuando descalifica un tercero ¿no? tiene un poco umbral a la tolerancia y por otro lado que desconoce las reglas democráticas y busca la cooptación de los principales órganos del Estado por lo tanto estamos viendo una situación que hoy por hoy parece ser el caldo de cultivo pero un caldo de cultivo que ya no viene como las recetas pasadas de los gobiernos autoritarios donde había un golpe de Estado y veíamos las tanquetas en las calles hoy este control se está logrando a partir de las propias reglas democráticas esto es ¿quién nos asegura que el día de mañana no haya una consulta popular para someter a consideración una posible reelección del presidente de la república? habría que tener cuidado con esas cosas y por eso tenemos que generar candados dentro de la propia constitución que sean expresos que nos permitan evitar y conservar ciertos valores dentro de la constitución como sucede por ejemplo en Alemania donde hay una prohibición expresa después de su historia de que no existan estos partidos con un origen nacional socialista por ejemplo entonces creo que en este sentido tenemos que comenzar a retomar este libro el espíritu de las leyes no solamente para preguntarnos si la concentración del poder es adecuada o no sino preguntarnos cómo actualizamos esa división de poderes no solamente entendiendo lo de manera jerárquica sino también de una coordinación entre los diversos poderes del estado y que permitan una deliberación pública y solamente esto nos lleva a algo que es fundamental es preguntarnos si demasiadas leyes no cambian la realidad habría que preguntarnos si la constitución que tenemos es suficiente o no porque si lo vemos así nuestra constitución inicialmente solamente tenía 13 mil palabras y hoy tiene 67 mil palabras con más de 700 reformas de carácter constitucional entonces y tenemos también una encuesta de cultura de la legalidad ¿no? del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde dice que más del 90% de los mexicanos no conocemos nuestra constitución entonces ¿estamos realmente viviendo en esta cultura de la legalidad? ¿basta simplemente con leyes? me parece que no sino también reforzar el mecanismo de la legitimidad y de entender que esas leyes nos van a regir y cómo las debemos de respetar eso me parece que es fundamental mi querida Gaby pues así como yo veo las cosas hay mucho riesgo y justamente acaba de llegar al quirófano el paciente de siempre con los achaques de siempre pero ahora me trajo algo nuevo dice que ya le está fallando el estado de derecho que ya no sabe qué hacer y que eso lo tiene muy preocupado así que ya se le fue el espíritu híjole si va a estar canijo porque ¿cómo le vamos a hacer? ustedes me tienen que ayudar para rescatar a este paciente o por lo menos estabilizarlo y devolverle el alma y el espíritu al cuerpo a ver cómo le hacemos vamos rápidamente al quirófano de Revolución Democrática 2.0 a ver qué hacemos con este paciente ¿cuál espíritu? oiga usted del espíritu de las leyes es de lo que estamos hablando hoy no del paciente usted cómo va a creer eso aunque fíjese fíjese híjole que yo no le veo por aquí dónde está no el ejecutivo el legislativo oiga no lo pasaron a operación antes de traérmelo porque yo no se los veo ¿qué hacemos con este paciente? doctor Gabriel ayúdeme yo no sé ya están en el mismo lugar y deben de estar separados Gaby no los vemos porque ya se hicieron uno con razón doctor Aljovín dígame qué le hacemos a este paciente doctora me parece que en el diagnóstico le debemos consultar a la corte en Pino Suárez no pero me parece que llegó cambiando ya reformuló reformuló el diagnóstico y unió todo Dios mío qué voy a hacer con este paciente hay que darle pastillitas de amor pastillitas de amor por México vamos a hacerlo más empático yo creo que una transfusión completa hay que drenarlo y cambiarle la sangre a este paciente claro estampitas doctor no estampitas aquí yo no tengo oiga cómo cree pues y dónde cree usted que está vino aquí con un una clínica bien aquí estampitas no tenemos usted no usted no hable ahorita porque híjole doctora bien ¿qué hacemos? es usted veterinario porque ahora ya casi cada quien receta lo que sea ya como se confunden unos con otros no va a venir ¿qué pasó? no soy médica cirujana especialista en este tipo de pacientes acá el camarógrafo sí sí mintió en su currículum este sí no era camarógrafo era conductor de un camión pero pues no había de otra y lo tuvimos que agarrar pero acá los demás y ustedes por supuesto también doctora Diana dígame ¿qué le hacemos a este paciente? le está fallando el estado de derecho ya le digo pues yo le extirparía los tumores le extirparía tumores no pues tiene un montón mire corrupción híjole no presidencialismo presidencialismo autoritarismo tiene muchos doctora yo creo que no sería muy delicado hacer una operación así yo le diría que yo te diría que tendríamos que hacer una operación a corazón abierto híjole pero no hay paracetamol ahorita ¿sí será que la brinca este paciente? ¿cómo? ¿cómo que con la vacuna de la influenza? eso no es para esa operación y además tampoco ¡ay! ¡ay! puras vergüenzas me hacen pasar no hay que redireccionar redireccionar el canal presidencial se me hace que está desviado sí mire se fue para allá como para para el tren maya como para allá se fue está mal este paciente está mal por ello ataquele el ego a ese a ese paciente y por favor no me traiga al doctor Ackerman a curarlo porque al final me dice que todo está bien al doctor Gatell ¿qué le parece? uy ¿qué le diré? no tiene que usar cubrebocas híjole porque han de tener otro diagnóstico siempre tienen otros datos no si por ellos fuera el paciente ya andaría en Acapulco pero no aquí no podemos hacer eso no 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 pues voy a tratar de estabilizar este paciente doctora Diana deme con qué lo mandamos a su casa porque aquí no hay camas no hay camas y no lo puedo tener aquí bueno yo creo que con los instrumentos que tengamos tendemos que hacer como con ese amor que tenemos de ciudadanas y ciudadanos algo para salvar a este paciente que es México y como somos siempre muy entronas y muy entrones en México porque lo hemos visto incluso en los sismos que más que la autoridad los que nos unimos somos las y los ciudadanos para apoyar con ese instrumento que tienes por ahí hay que limpiar o quitar ese colesterol de las venas que se llama opacidad que se llama mediocridad que se llama también negligencia y vamos a quitar esos tumores que tiene desde el cerebro y que tienen otras partes del cuerpo principalmente los brazos y las piernas que no permiten que pueda funcionar ni pueda caminar este país híjole no pues ya yo creo que ya de escuchar todo lo que tiene ya ya se nos está yendo y eso que no le he dicho que le voy a poner a leer el de el libro que platicamos hoy del espíritu de las leyes híjole como maestro yo que no pierda el espíritu que no pierda todo caray ah no si el espíritu híjole pues voy a hacer lo que pueda porque me están pidiendo milagros maestro al jovín dígame una última técnica consejo algo bueno yo ocuparía una llave de lucha libre que la doctora me ha enseñado la prisión preventiva creo que en este caso habría que mantener al propio paciente por su propio cuidado ahí póngale una camisa de fuerza ahorita arreglamos eso porque parece soy buena así que como esto no puede salir en la televisión yo los voy a mandar al programa en lo que arreglo un asuntito con este paciente a ver si reacciona ahorita nos vemos vamos al programa mira yo creo que mucho de los poderes tiene que ver con el clientelismo lo vemos en la suprema corte de justicia lo vemos en el aparato legislativo y el propio ejecutivo o sea nada está ajeno al interés personal eso es malo no es una política que va a ser difícil erradicar entonces como hacemos que el que va a ocupar un puesto un cargo que le delega el poder del pueblo lo haga para el pueblo eso es bien complicado es como tener que te gusta la arca del país y decir pues esa arca no te pertenece esa arca le pertenece a todos ¿ves? y entonces yo creo que no lo existe se vio en la suprema corte ahora con el juicio a los expresidentes como de no tenemos el derecho cuando en otros países si hay ese derecho y te voy a decir porque si es un derecho porque le hemos delegado el poder entonces nos deben cuentas a nosotros no a su compadre y claro que cuando ves la declaración de Lozoya pues creo que tiene que decir que es inocente pues que tipo va a decir que no soy un ojete y ratero y mal pero no no lo van a decir no 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 van a decir esas cosas tampoco vamos a alucinar que va a ocurrir rápido y yo creo que ustedes los jóvenes porque yo veo a mucha banda pues joven pues que quiere cambiar el orden de las cosas y me parece muy bien el asunto es cómo cómo buscamos ese puente generacional entre las prácticas honestas que yo sí observé al inicio de los partidos de esta ruptura monogámica este casi mesiánica del único partido ahora la pluralidad son los jóvenes los que deben de ir nutriendo ese nuevo discurso pero desde no nada más desde la formación académica sino desde cómo nos involucramos con la base política ¿no? o sea el espíritu de las leyes es eso cómo hacemos que un derecho el ciudadano tome conciencia del derecho no como una revancha sino como una construcción hacia una nueva forma de gobernar eso es lo que yo pienso pues mira estamos hablando de Montesquieu a nivel histórico un personaje importante de la ilustración a nivel histórico la ilustración fue un movimiento un parteaguas entre lo que fue el oscurantismo de muchos siglos en Europa al inicio de la ilustración o el siglo de las luces como nos decían desde la secundaria muchos de nosotros desde la primaria Montesquieu fue un filósofo jurista y él formuló en su obra efectivamente como lo comentas se llama Del Espíritu de Les Logs que es el espíritu de las leyes y fue en 1748 él hace su tratado porque él era un ensayista él era francés él en el momento que hizo su escrito tocó el tema de las leyes naturales y positivas como tú lo estás comentando pero ¿cómo se viven hoy en día? pues yo creo que las leyes naturales como ser humano son las intrínsecas que tenemos desde el momento de nacer el derecho a respirar el derecho a comunicarnos el derecho a establecernos como sociedad lo que sería la moral la ética y la religión y las leyes positivas que es el ejercer el estado de derecho el estado de derecho que es lo que nos permite ejercer las leyes y tener una conducta ¿no? se puede decir que debe ser la ley útil justa y estable eso es a lo que se refiere en las leyes positivas y las leyes naturales pues son las intrínsecas a la naturaleza del ser humano el derecho a cohabitar el derecho a manos el derecho a convivir ¿cómo lo tenemos hoy en día? pues sí se da sí estamos dando un derecho a poder convivir como seres humanos y existe un estado de derecho de hecho la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos es un reflejo tal de todos estos ensayos de estas mentes primigenias de ese siglo si contamos con el derecho natural con las leyes naturales y con las leyes positivas estamos ya en la recta final de revolución democrática 2.0 en su transmisión de hoy pero recuerden que si van llegando no vieron el programa completo lo pueden encontrar en facebook y también en la plataforma de youtube busquenos como revolución democrática 2.0 ahí activen la campanita para que les avise cada que haya un material nuevo estos materiales que produce el partido de la revolución democrática para todas y todos ustedes llegamos ya a la parte última de este programa del día de hoy por lo que yo voy a pedirle a nuestras y nuestros invitados el día de hoy que le entremos a las propuestas por favor maestro Aljovín vamos a comenzar con usted ahora ¿qué propondría usted para fortalecer el amor a la igualdad y a las leyes para defender la libertad política y pues sobre todo el estado de derecho y evitemos la sustitución de la democracia por el despotismo este riesgo y este miedo que vive latente usted ¿qué propondría maestro Aljovín? Mire básicamente querida Gaby creo que lo que es fundamental es reformar nuestro texto constitucional porque es la base de todo el sistema y a qué me refiero con esto con una constitución que responda a las realidades del siglo XXI ¿cuáles son? un lenguaje ciudadano que sea sistemática que nos permita tener un mayor acercamiento un compromiso con la igualdad y un compromiso con la democracia ¿cómo se logra eso? con más institucionalidad y no solamente con instituciones sino con la participación activa de todos y todas y esto me parece que es fundamental porque hoy nos vamos a enfrentar a uno de los procesos electorales más competidos con la renovación de 30 legislaturas locales vamos a tener también 15 gubernaturas que se van a renovar millones de cargos a nivel estatal y por lo tanto aquí tienen una enorme responsabilidad de los ciudadanos es cuál es la enorme responsabilidad no importando el domicilio ideológico que compartas es uno ratificarle la confianza al presidente de la república y al actual partido gobernante o buscar una pluralidad dentro del congreso dentro de estas voces que deben existir por lo tanto vamos preguntándonos ¿es necesario reformar las leyes no solamente para institucionalidad sino para evitar que las mayorías aplasten a las minorías porque este es un grave peligro que tenemos en el país Muchísimas gracias Maestro Aljovin Doctor Gabriel escucho sus propuestas me encantaría por favor adelante Muy amable muy amable súper interesante el punto del doctor creo que es interesante recordar que cuando hay un conflicto de intereses nosotros tenemos dos formas de resolver cuando estamos en la fase de conciliación una es que el Estado proponga la conciliación y la otra es que las partes lleguen a su mediación es diferente la postura de la conciliación a la mediación la mediación las partes intervienen y en la conciliación el Estado es el que propone ¿de qué se trata esto? de que las leyes guarden congruencia con las personas a las que van dirigidas al legislador que es un legislador de carrera se le olvida el ciudadano como tal o sea el legislador está legislando ahorita para el sistema no para el ciudadano como tal nosotros debemos vivir en armonía estamos buscando la paz social nosotros formamos leyes y aplicamos leyes para lograr esta paz social si las leyes son descontextualizadas y se están editando por petición expresa pues estas leyes no van a ser obedecidas y de entrada ni siquiera van a ser conocidas entonces las leyes deben de ser más comunes más afines a los intereses de la ciudadanía a quienes van dirigidas gracias gracias extraordinario maestro doctor gabriel escucharlo doctora diana sus propuestas por favor tres puntos para las propuestas preciosas la primera yo hice un tipo fórmula que espero que pueda ayudar al auditorio para tratar de traducir este mensaje que nos da entre otros montesquiet la ley obedece a las necesidades de la sociedad esto es que se entiende que por derecho natural derivado de las necesidades problemáticas y retos que enfrenta la sociedad entonces tenemos leyes y las leyes son abrogadas o creadas o reformadas para efecto de atender a las necesidades sociales entonces eso crea un vínculo de legitimidad y de credibilidad y por lo tanto de mayor aplicabilidad de las leyes y estas leyes se crean atendiendo las necesidades sociales para lograr el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos esto es si yo tengo un reto como ciudadana en materia de violencia de género pues necesito que el legislador haga leyes que atiendan a las necesidades que de manera dinámica requerimos las mujeres y las niñas y esto me permite que al aplicar la ley ejercicia exista un ejercicio pleno de mis derechos derivado de eso me parece que hay tres propuestas que yo haría en concreto para cumplir esta fórmula que atiende entre otros al espíritu de las leyes de montesquí en su momento primero es sensibilizar dos capacitar y tres crear canales en el primer caso me refiero sensibilizar para poder explicar vaya si explicar a la sociedad sensibilizarla de las leyes de sus contenidos de la necesidad que existe de que éstas se apliquen y de que éstas le van a permitir a la sociedad ejercer sus derechos me explico porque la gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos siguen viendo las leyes como ajenas a una forma de resolución de su conflicto penal por eso sensibilizar es importante ejemplo de ello las víctimas de violencia de género en la pandemia en el confinamiento muchas de ellas el 80% no sabía qué hacer ni a dónde acudir si había refugio o no había refugio cómo denunciar porque como dijo bien el doctor pues no había ni dónde no conocían o no tenían internet o no sabían y por lo tanto se dispararon las cifras de feminicidio y de violencia familiar dos capacitar capacitar a los operadores a los funcionarios a quien esté trabajando en la trinchera que esté para poder aplicar y realizar mejor sus funciones como bien dicen mis compañeros doctores muchos jueces no saben aplicar el derecho muchos legisladores no se les olvida a los ciudadanos y que no es para escalar sino para hacer leyes que realmente funcionen y el ejecutivo de igual manera hablando al ministerio público tiene que investigar y aplicar la ley y no desconocerla y tercera propuesta crear canales me refiero que la ciudadanía sigue entendiendo que hay mucha mucha distancia entre sus necesidades para con la autoridad entonces no saben cómo acudir o cómo hacerle saber a la autoridad independientemente del poder en el que esté ejecutivo judicial o legislativo cómo hacerle saber sus necesidades y entonces si el legislativo el ejecutivo y el judicial no pueden entender la problemática social no pueden traducir su actuación en ya sea legislativo leyes en judicial en una impartición de justicia apegada a una realidad y una lógica social una sana crítica y conocimientos científicos entre otros y el ejecutivo tampoco va a poder entender la problemática y que por lo tanto no la va a traducir en mecanismos o acciones que sirvan y por lo tanto yo terminaría con esto porque sensibilizar capacitar y crear canales más estrechos y de acceso mucho más sencillo de los ciudadanos para con estos tres poderes y con la autoridad porque me parece y qué bueno mira esto yo lo mando para mensaje de todas y todos los que pretendan contender ahorita se les viene muy duro porque la problemática que enfrentan así los ciudadanos son temas bastante complejos que espero y les exijo como ciudadana mujer y seguramente mis colegas hombres también que de verdad en ese mensaje político y en ese plan de trabajo que espero nos muestren sea con respecto a lo que sí necesitamos tres temas para terminar sobre esta necesidad ahorita que vienen campañas primero comparto con el doctor la parte que decía de la educación ahorita con la pandemia hay muchos retos no se está regulando la educación en línea y nuestros niños están expuestos y qué bueno que están teniendo educación en línea para no exponerse con el virus y otros factores pero no está regulado oye qué plataforma qué cuidados y quién ve y qué no ve y qué tiempo qué sano y qué no cómo se está midiendo la educación a ver quien contienda tiene que darnos respuesta en una propuesta de trabajo que sea lógica y que vaya a apoyar segundo la parte de la violencia de género insisto tú sabes amiga me conoces por mi trayectoria personal y profesional está desatenida a quien contienda espero por nosotros las mujeres que nos hagan propuestas que sí funcionen no hay dinero para investigar los plazos de cierre de investigación complementaria que me dan de seis meses no me duran las víctimas no se entiende en México reparación integral que es la que necesitamos y no reparación material no hay protección en medidas de asistencia ni de protección ni cautelares que funcionen nos siguen matando entonces políticamente no vengan con ideas viejas vengan con ideas que nos atiendan y la última la salud ese es un tema que espero que quien contienda entiende los retos cuánto presupuesto qué hospitales qué vacunas no es posible que no tengamos vacunas no hay vacuna para la influenza nadie sabe qué hacer y qué acudir entonces ahora que vienen contiendas el 21 espero que no nos vengan con lo mismo porque la gente estamos hartos y hartas de lo mismo cambios el derecho se hace hablando del espíritu de las leyes porque atiende independientemente de lo que se tenga atiende a las necesidades y a la problemática social si no vienen con esto mejor amiga que ni contiendan porque no haremos las relaciones lo mismo completamente de acuerdo con los tres que ni vengan estoy de verdad muy muy gustosa de haberlos escuchado pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo maestro Aljovín quería usted comentar algo simplemente Gaby que llamemos a las personas a una responsabilidad democrática donde está tu responsabilidad democrática en elegir adecuadamente a tus gobernantes y en segundo lugar hacer uso de todas las herramientas que te da el sistema para poder cambiar la realidad y el derecho se puede hacer realidad simplemente generando y accionando estos canales como el amparo les agradezco a los tres vamos a pasar por favor regálenme un último comentario a manera de conclusión si consideran que haya algo que agregar doctor Gabriel lo escucho muchísimas gracias Gaby un placer haber estado aquí creo que es menester que la ciudadanía se comprometa con sí mismo y con todos los demás que somos miembros de una sociedad de este hermoso país en donde vivimos iba yo a comentar exactamente lo que nos regala el maestro de que había que tener conocimiento había que tener acercamiento con los candidatos que vienen en una elección super las intermedias que vienen el próximo año hay que tener acercamiento a mí me ha tocado en una ocasión preguntar a vecinos en el servicio público si conocían a su diputado siquiera conocían a lo que era el delegado en aquel entonces y la gente ocasionalmente vota pero se desmembra o sea no le interesa quien realmente lo está representando creo que hay que responsabilizarnos para tener derecho a exigir a calificar a proponer a destituir cuando no me cumplen muchísimas gracias Gaby un placer saludar gracias a usted doctor el placer es todo nuestro maestro Aljovín por favor algo que haya que agregar sus conclusiones también por favor simplemente Gaby llamar a la gente a la responsabilidad la responsabilidad hoy más que nunca es esa virtud que debemos generar esa civilidad ese conocimiento de nuestro andamiaje judicial del andamiaje democrático y solamente lo lograremos a partir de acercarnos a estas grandes obras por favor acudan a la sede del partido de la revolución democrática al PRD y por favor síganos aquí también en revolución democrática 2.0 que siempre es muy importante para el debate y el intercambio de las ideas dentro de la institucionalidad y no adjetivando no descalificando al otro muchísimas gracias Márcio Aljovín y también si no pueden ir a la sede nacional del partido métanse a la página oficial del partido de la revolución democrática y pueden descargar los libros de manera electrónica ahora para que también mantengamos la sana distancia y nos cuidemos bueno no hay pretexto también lo pueden encontrar de manera electrónica en la página oficial del partido de la revolución democrática muchísimas gracias doctora Diana Cristal algo que agregar sus conclusiones por favor con mucho gusto con mucho gusto hermosa yo parto de lo que decía Montesquieu la mayor parte del pueblo tiene la capacidad de elegir pero no para ser elegido yo quiero invitar a las mujeres y a los hombres de México que sean proactivos que participen que traduzcan su necesidad de su problemática a los retos para con y las comuniquen para con las propuestas que se hagan de manera política para las siguientes contiendas solamente es la única forma en la que esta problemática estos retos se pueden traducir en propuestas de trabajo formales para las y dos candidatos que permitan en su encomienda y si son elegidas o elegidos poder cumplir las expectativas de la sociedad el mayor problema que tenemos en el país es la indiferencia sociedad participa aplica la ley conócela porque solamente así si hablamos todas y todos entonces vamos a cambiar si nos quedamos callados no va a pasar nada si no sabes tus derechos no los vas a poder ejercer y si no ejerces tus derechos te los van a violentar así es aquí en este programa en el Partido de la Revolución Democrática siempre hacemos ese llamado a que participemos en la vida política social económica y yo siempre le ando agregando que también espiritual de nuestro país porque los valores también se están se están perdiendo mucho eso nos deshumaniza nos hace perder muchas cosas también importantes así que participemos conozcan sus derechos porque el conocimiento nos da poder no podemos exigir algo pues que no conocemos así que yo coincido con la doctora Diana y por supuesto con ustedes tres lamentablemente llegamos ya a la parte final por lo que no me queda más que agradecer su tiempo su participación la dedicación que nos regalan de verdad ustedes no saben ustedes nada más ven ahora sí ya el programa hecho pero es un método de preparación de que los interrumpimos en sus actividades para hacer las pruebas con el internet híjoles un relajo así que para nosotros de verdad es muy importante y les agradecemos mucho su tiempo el esfuerzo que hacen por estar con nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0 maestro Aljovín un gusto saludarle gracias por haber estado el día de hoy aquí muchísimas gracias un saludo a toda la gente en casa y un abrazo también para mis compañeros gracias a usted doctor Gabriel un gusto un placer escucharlo un honor tenerlo también aquí en Revolución Democrática 2.0 siempre siempre es un gusto el día de hoy compartiendo con tamañas personas un abrazo fraternal un agradecimiento por la oportunidad de compartir y desde luego a la gente que continúe aquí gracias a usted maestro doctor Gabriel doctora Diana un gusto tenerla un placer ya sabe que para mí siempre es muy grato verla saludarla escucharla gracias por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias hermosa les agradezco a mis compañeros grandes doctores y personalidades que compartieron conmigo y me permitieron compartir te felicito y felicito al partido de la Revolución Democrática gracias por ser líderes en estos temas que son los que necesita ahora la ciudadanía gracias y un honor compartir con ustedes y al auditorio que nos escuchan nos tiene que escuchar todo el mundo porque lo importante es que seamos más y propongamos lo más actual muchísimas gracias a los tres de verdad yo aprendo mucho siempre lo digo y lo agradezco para mí trabajar mi trabajo me encanta y me encanta porque aprendo de todas y todos ustedes cambio y fuera muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí y gracias a todas y todos ustedes que hacen posible Revolución Democrática 2.0 sus comentarios son muy valiosos para todas y todos los que hacemos Revolución Democrática gracias al equipo de producción gracias de verdad porque ellos son fundamentales para realizar este programa que es para todas y todos ustedes gracias gracias de verdad los veo que les parece aquí nos vemos aquí el próximo jueves un próximo jueves Gracias por ver el video.